Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo entrar en el menú apagado en el reloj Huawei Watch Fit. Bueno, para eso tenemos que sujetar el botón de enfendido como mínimo 5 o 6 segundos. Y cuando se haya aparecido estas opciones, eso significa que vosotros habéis entrado en el menú apagado. Desde el menú apagado podemos reiniciar nuestro reloj o apagarlo. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Dejadme un comentario. ¡Hasta luego!